Cuando camines un camino Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás conterer Por cada gota que derrabes Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Y te prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Y cuando leas un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás conterer Por cada gota que derrabes Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De una amiga con cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vaga el solitario Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás conterer Por cada gota que derrabes En cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Por eso y mucho más Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y por tantas cosas más Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Y te prometan tantas cosas Te acordarás de mí ¡Gracias!